Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de David Kammerer y Lucien Carr. Lucien era apenas un adolescente de 14 años cuando su profesor, David Kammerer, se obsesionó con él persiguiéndolo por todo el país. Y todo desembocaría en un crimen que daría vida a un movimiento literario. Intrigados, acompáñadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajar las luces, subida el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de David Kammerer y Lucien Carr Hoy tenemos un caso que parece sacado de una novela Dark Academia. Si habéis leído El secreto de Donna Tartt o Todos somos villanos de ML Río, esta historia nos dejará indiferentes. Y si conocéis la película Kill Your Darlings, Amores Asesinos, esta es la historia detrás del film. Hoy veremos cómo la obsesión de un profesor por uno de sus alumnos le haría perseguirlo por distintos estados, culminando en un terrible crimen que daría el pistoletazo de salida a un movimiento literario, la generación Beat. Pero empecemos por el principio. Lucien Carr nació el 1 de marzo de 1925 en Nueva York. Sus padres eran Marian Gratz y Russell Carr, los cuales provenían de importantes familias de San Luis. Sus padres se separaron en 1930 y tras esto Lucien y su madre se trasladaron de vuelta a San Luis, donde pasaría sus primeros años. Tuvo una infancia acomodada allí. Era muy buen estudiante y un habido lector y escritor. Le fascinaban las letras. Siendo apenas un adolescente de 14 años, Lucien Carr conoció a David Ims Kammerer, nacido en 1911, un profesor de lengua y literatura y educación física en la Universidad de Washington en San Luis. David estaba liderando un grupo de jóvenes Boy Scouts en el que se encontraba Lucien y quedó totalmente prendado y obsesionado con el joven estudiante, al cual le doblaba la edad. David era amigo de la infancia de William S. Burrow, un amigo de la familia Carr. Habían ido juntos a la escuela primaria e incluso habían viajado a París juntos. William Burrow dijo de él, era muy divertido, el verdadero alma de la fiesta, y carecía completamente de ninguna moral de clase media. Durante los siguientes años, David Kammerer estuvo absolutamente obsesionado con Lucien Carr y se convirtió en su acosador. Durante cinco años le persiguió mientras Lucien se trasladaba de ciudad en ciudad, cambiando constantemente de escuela. Desde la Academia Phillips en Andover, de Massachusetts hasta la escuela Bowdoin en Brunswick, de Maine a la Universidad de Chicago, David Kammerer le siguió a cada una de ellas hasta que llegó a la Universidad de Columbia, donde terminaría la historia para siempre. Justo antes de Columbia, la estancia de Lucien en la Universidad de Chicago había sido breve debido a un incidente. Encontraron al joven con la cabeza metida en un horno, y aunque él explicó que se trataba de una obra de arte, una performance, todos le interpretaron como que intentó quitarse la vida. Este incidente concluyó internando a Lucien durante dos semanas en el ala psiquiátrica del hospital del condado Cook. La familia de Lucien pensó que quiso acabar con su vida por el acoso que sufría por parte de David Kammerer. La madre de Lucien residía en aquel momento en Nueva York, por lo que se lo llevó consigo y lo matriculó en la Universidad de Columbia para tenerlo más cerca, donde estudiaría filosofía y letras. Pero en cuanto David se enteró, dejó su trabajo y siguió a Lucien hasta Nueva York, mudándose a un apartamento en la calle Morton, en West Village. William Burrow, el amigo de David Kammerer, se mudó también a Nueva York, a un apartamento a una manzana de distancia de la de David. Lucien Carr contó más tarde, y sus familiares y amigos lo corroboraron, que David Kammerer lo acosaba sexualmente con frecuencia y que tenía una persistencia predatoria. Llegaron a socializar en alguna ocasión, pero Lucien siempre insistió y su amigo Burrow le creía que nunca habían tenido relaciones íntimas. El biógrafo de otro amigo de Lucien, Jack Kerouac, lo describió diciendo David Kammerer era un doppelganger cuyos deseos sexuales Lucien se negaba a satisfacer. Su conexión era una masa de frustración entrelazada que indicaba ominosos problemas. Cuando Lucien Carr entró en Colombia, comenzó con buen pie. Los profesores lo reconocían como un estudiante excepcional con una mente rápida. Sus compañeros pensaban que era un joven brillante, y a menudo parecía en las clases que el profesor y él estuvieran teniendo una conversación privada, en lugar de estar dando una lección. Allí conoció a Allen Ginsberg, el cual terminaría siendo un conocido poeta, ya que ambos estaban en los mismos dormitorios. Durante las vacaciones de Navidad, Allen paseaba por los pasillos vacíos y tocó a su puerta para averiguar quién estaba escuchando un disco del trío para piano, violín y cello de Johannes Brahms. Una vez allí quedó impresionado al ver una copia del libro Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud, y ambos se volvieron buenos amigos. Ginsberg describió a Lucien diciendo El chico con aspecto más angelical que hubiera visto, con su pelo rubio. Poco después conoció a Eddie Parker, quien también sería una importante escritora, y que le presentó a su novio Jack Kerouac, el cual escribiría la novela inspirada en este caso que daría vida a la generación Beat. Kerouac escribió sobre Lucien. Lucien es diferente, o al menos su egocentricidad es diferente. Se odia a sí mismo intensamente, odiándose así como lo hace, odiando su amabilidad humana. Busca una nueva visión, post-humano, post-inteligencia. Lucien presentó a Ginsberg y Kerouac, y estos a William Burroughs. Y así se formó el núcleo de la generación Beat de Nueva York, con Lucien Carr en el centro y como nexo de unión. Como dijo Allen Ginsberg, Lou era el pegamento. Lucien Carr, Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs exploraron las zonas más sucias de Nueva York. Ellos serían los miembros principales de la generación Beat. William Burroughs, el aristócrata de San Luis, Jack Kerouac, un atleta de la clase trabajadora de Lowell, Massachusetts, y Kingsberg, el judío intelectual de Nueva Jersey. Una combinación de elementos totalmente dispares que se convertiría en el vórtex de la generación Beat. A Lucien le fascinaba el comportamiento provocativo, las canciones obscenas y todo lo que impactaba a los valores de la clase media, pero todo ello envuelto en su posea francesada. Disfrutaba citando a Baudelaire, elaboraba trascendentales discursos que salpicaba con palabras obscenas y arrancaba las páginas de las Biblias. Admiraba a los poetas malditos franceses, a los artistas surrealistas y a los dadaístas. En una ocasión, Lucien convenció a Kerouac para que se metiera en un barril de cerveza y lo llevó rodando por todo Broadway. Fue Lucien quien introdujo a Kingsberg en la poesía y la historia de Arthur Rimbaud, un poeta francés del siglo XIX cuyo ingenio juvenil, estilo decadente y muerte prematura lo convertían en un favorito entre los universitarios. Rimbaud sería en el futuro una de las mayores influencias en la poesía de Allen Ginsberg. Ginsberg estaba, de hecho, fascinado con Lucien Carr, al que veía como un egoísta autodestructivo, pero también como poseedor de una auténtica genialidad. Los demás estudiantes veían a Lucien Carr como alguien prodigioso y depravado, alguien que adoraba las bromas, un juerguista que se quedaba hasta altas horas de la noche en las zonas más sombrías de Chelsea y Greenwich Village, y que era capaz de hacer todo esto sin hacer mella en sus brillantes participaciones en las clases universitarias. Lucien Carr desarrolló lo que él mismo llamó como la nueva visión, una tesis reciclada del trascendentalismo emersoniano y de la vida bohemia parisina, el cual ayudó a afianzar la rebelión creativa de la generación Beat. Uno, la expresión personal desnuda es la semilla de la creatividad. Dos, la conciencia del artista se expande por la locura de los sentidos. Tres, el arte evita la moralidad convencional. Los miembros de la generación Beat escribían sobre drogas, homosexualidad y formas de espiritualidad alternativas, superando los límites de lo que era socialmente aceptable en la época, así como el estudio de la filosofía oriental. Alrededor de este círculo pululaba David Kammerer, aprovechándose de su amistad con William Burroughs, aunque éste no aprobaba su comportamiento obsesivo. No importaba que Lucien hubiera comenzado una relación con una chica llamada Celine, y que no tuviera ningún interés sexual en él, David no se daba por vencido. Durante diez meses estuvo orbitando la periferia de estas brillantes mentes, fascinado con la inteligencia de Lucien Carr, y terriblemente enamorado y obsesionado con él. Lucien lo evitaba con frecuencia, sin embargo, en algunas ocasiones consentía su presencia y sus atenciones. Un día, Burroughs se encontró con David Kammerer intentando arcar el gato de Kerouac, lo cual para él fue un indicativo de que, sin duda, la psique de David estaba decayendo y que cada vez estaba más desconectado de la realidad. Apenas se podía mantener económicamente y ayudaba al conserje de la universidad a limpiar su edificio a cambio del alquiler de su piso. En julio de 1944, Lucien Carr y Jack Kerouac comenzaron a hablar de marcharse de Nueva York en un navío mercante de la Marina, algo que desquició a David Kammerer por completo ante la posibilidad de perder a Lucien. A principios de agosto, David Kammerer trepó hasta la habitación de Lucien Carr por la salida de incendios y le observó mientras dormía durante media hora, pero un guarda le pilló mientras descendía de nuevo. El 13 de agosto de 1944, Lucien Carr y Jack Kerouac intentaron sin éxito salir de Nueva York en un barco mercante rumbo a Francia, buscando consumar una fantasía en la que caminarían por Francia interpretando a unos personajes, Kerouac como un hombre francés y Lucien Carr como su amigo sordomudo. Sin embargo, los echaron del barco en el último segundo, cuando estaban a punto de zarpar, y se fueron a tomar una copa en el bar donde se reunía el grupo de la Generación Beat, el West End. Kerouac se marchó primero, topándose con David Kammerer, el cual le preguntó dónde se encontraba Lucien, y Kerouac se lo dijo. David se dirigió a West End, donde se encontró con Lucien y estuvieron bebiendo hasta altas horas de la madrugada. Los dos salieron juntos de allí, caminando hasta el parque Riverside del Upper West Side de Manhattan. Según la versión de los hechos de Lucien, él y David Kammerer estaban descansando en un banco frente al río, cerca de la calle 115, cuando David, de nuevo, intentó propasarse sexualmente. Cuando Lucien le rechazó y según su versión, David le atacó físicamente y siendo más corpulento que él, le ganó ventaja. En la biografía de Ginsberg, Barry Miles explicó, Kammerer había hecho amenazas contra Selene en su estado de embriaguez. Afirmó que amaba a Lucien y que no podía vivir sin él. Dijo que mataría a Lucien y a sí mismo si no podía tenerlo, e insistió en que tuvieran sexo. Lucien se negó y empezó el forcejeo. Por los círculos de la Universidad de Columbia se comenta que sus últimas palabras fueron «Si no puedes quererme, mátame». Según Lucien contó, se encontraba en un estado de desesperación y pánico y apuñaló a David Kammerer dos veces en el corazón, en defensa propia, con una pequeña navaja de Boy Scout de su infancia en San Luis, que portaba consigo. Tras esto, lo ató de pies y manos y utilizó el propio cinturón de David para inmovilizar los brazos. Añadió peso al cuerpo con rocas en los bolsillos y lo lanzó al río Hudson. Después fue al apartamento de William Burroughs, al cual le dio un paquete de cigarrillos ensangrentado de David y le explicó lo sucedido. Burroughs lanzó los cigarrillos por el retrete, le dio algo de dinero y le recomendó a Lucien que buscara un buen abogado y que se entregara. Lucien Carr tenía solo 19 años en aquel momento y David 33. Pero Lucien decidió pedir ayuda a Jack Kerouac, el cual le ayudó a deshacerse del cuchillo lanzándolo a una alcantarilla y las gafas de David Kammerer que enterraron en un parque. Tras esto, ambos fueron a ver una película y al Museo de Arte Moderno a mirar unos cuadros. Pero Lucien seguía aturbado con lo ocurrido y decidió acudir a su madre y después a la oficina del abogado del distrito de Nueva York, donde confesó el crimen. Los fiscales no estaban seguros de si su versión de la historia era cierta o no o si realmente había tenido lugar un crimen y lo mantuvieron en custodia hasta que se recuperara el cuerpo de David Kammerer. Ese mismo día, el guardacostas encontró el cuerpo de Kammerer flotando a la altura de la calle 108. Fue el mismo Lucien Carr quien lo identificó y después los llevó donde había enterrado las gafas de David Kammerer en el parque Morningside. Jack Kerouac y William Burroughs fueron arrestados como testigos esenciales y en el caso de Kerouac, posible cómplice. El padre de Burroughs pagó la fianza de 100 dólares para liberar a su hijo, pero el padre de Kerouac se negó a pagar la fianza de 2.500 dólares. Finalmente, los padres de su novia, Eddie Parker, aceptaron pagar su fianza con una herencia que iba a recibir Eddie si él aceptaba casarse con su hija antes de ser liberado, con los detectives como testigos de la ceremonia, Eddie Parker. Y Jack Kerouac, esposado a uno de los detectives, se casaron en el ayuntamiento. Eddie Parker escribió Todas nuestras vidas habían cambiado, drásticamente, todo por Dave, a quien Lucien había tratado de evitar, tal y como habíamos hecho todos. Tras su liberación, Jack Kerouac se mudó a Grouse Point Park, Michigan, el hogar de su esposa, pero el matrimonio se anularía en menos de dos años. Lucien Carr fue acusado de asesinato en segundo grado. La noticia saltó rápidamente a la prensa, ya que estaba relacionado con un querido y brillante estudiante procedente de una prominente familia y lo que para la época era un escándalo de carácter homosexual. Los periódicos se enfocaron la historia desde la versión de Lucien Carr, de un hombre gay acosando a un chico heterosexual más joven, el cual tuvo que actuar en defensa propia. La publicación de The Daily News lo llamó un asesinato de honor y defendieron la imagen de Lucien. Lucien Carr apareció en el juicio el 24 de agosto de 1944. Se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado y su madre testificó en el proceso contando las tendencias depredadoras de David Kammerer hacia su hijo desde temprana edad. La defensa de Lucien Carr se centró en que no era gay y que Kammerer, un stalker obsesivo, le amenazaba con violencia sexual. Dado su éxito académico, sus profesores de la Universidad de Colombia testificaron a su favor, lo que fue una gran ayuda para la defensa. Carr fue visto rápidamente como una víctima. Nadie en la corte dudó un segundo de su versión. Ningún testigo aportó un ángulo distinto de la relación entre ambos. Al fin y al cabo, Carr era menor de edad y Kammerer era un hombre de 33 años, obsesionado con él. Se le condenó a de uno a 20 años en prisión y acabó cumpliendo dos años de condena en el correccional Emira en el Upstate Nueva York, tras lo cual fue puesto a libertad. El grupo de amigos conocido como la Generación Beat, a quien Ginsberg llamaba el Círculo Libertino, quedó temporalmente hecho trizas tras el crimen. Varios de los miembros del grupo escribieron sobre lo sucedido. Jack Kerouac escribió su conocida obra The Town and the City como una versión ficcionada de los eventos y fue la obra que consolidó al grupo de escritores de la Generación Beat, lo que le dio el pistoletazo de salida. En su obra, Lucien Carr está representado por el personaje Kenneth Wood. Más tarde, Jack Kerouac escribiría una versión más fiel de los hechos titulada La vanidad de los Duluoz. Durante la década de los 40, Ginsberg y Kerouac escribieron conjuntamente y los hipopótamos hirvieron en sus tanques, una obra en la que relataban los hechos, pero que no sería publicada hasta el 2008. Allen Ginsberg también comenzó a escribir una novela sobre los hechos titulada The Blood Song, pero su profesor de literatura de Colombia, intentando evitar más publicidad negativa para la universidad, le convenció de que no terminara la obra. Tras su tiempo en prisión, Lucien Carr trabajó como periodista para el United Press, que más tarde se convertiría en el United Press International. Siguió siendo amigo de sus compañeros de la Generación Beat y fue el padrino en la boda de su amigo Jack Kerouac con Joan Haverty en noviembre de 1950. En 1956, Ginsberg publicó su obra Howl y Kerouac su libro On the Road, que fueron éxitos rotundos a nivel nacional. Al mismo tiempo, Lucien Carr fue ascendido a editor de las noticias nocturnas. Lucien dejó tras su exhibicionismo pueril y empezó a valorar su privacidad. De hecho, llegó a pedirle a Ginsberg que retirara su nombre de la dedicatoria de su libro de poesía Howl, a lo cual su amigo accedió. Se volvió sereno y tranquilo. Ginsberg incluso recuerda que se transformó en cierto modo en su voz de la conciencia, aconsejándole sobre diversos temas. Con Kerouac continuó su amistad durante los años, quedaban para beber, era su lector beta y crítico, revisando los borradores de sus obras. Lucien se casó con Aline Lee, una exnovia de Kerouac, pero terminaron separándose. Tiempo después se volvió a casar con Francesca Van Hartz y tuvieron tres hijos, Simon, Caleb e Ethan. En 1994, su hijo Caleb publicó su obra El alienista, una novela que se convertiría en un bestseller mundial, consiguiendo convertirse en un aclamado autor, algo que parecía haber estado destinado para su padre. Su amigo, el músico de jazz David Amram, dijo sobre Lucien, Cuando le conocía a mediados de los 50, era tan sofisticado y cosmopolita y era tan divertido estar con él, que incluso cuando asiduamente te sentías a gusto con él, sabías que siempre iba un paso por delante y te esperaba para que le siguieras. Según Amram, Lucien Carr siempre fue fiel a su amigo Kerouac, incluso al final de su vida cuando sucumbió al aislamiento y al alcoholismo. Pero debido a sus problemas con el alcohol y su distanciamiento social, Lucien no acudió al funeral de Kerouac en 1969. Lucien trabajó durante toda su vida laboral 47 años para la United Press International y llegó a ser jefe de las noticias generales hasta que se retiró en 1993. Carr había sido notable en su juventud por su estilo extravagante y su vocabulario descarado, pero en su adultez como editor de prensa fue todo lo contrario. Lucien Carr falleció el 28 de enero del 2005, a los 79 años, en el hospital de la Universidad George Washington, en la ciudad de Washington. Tras una larga batalla contra el cancer óseo. Pero fueron las cosas exactamente como Lucien Carr relató. Es innegable que David Kammerer estaba obsesionado con Lucien y que le estuvo acosando desde que fue un adolescente. Pero también hubo personas que dijeron saber que David le había estado haciendo algunos trabajos de clase a Lucien por petición suya. En caso de que esto fuera cierto, Lucien se estaría beneficiando de la obsesión de David, el cual parecía estar dispuesto a todo por él. ¿El asesinato fue realmente un asunto de vida o muerte? ¿O fue un crimen pasional por parte de Lucien, cansado de la obsesión y las atenciones de David? En aquella época no era tan sencillo denunciar un caso de acoso y mucho menos con los tabúes de la época, incluyendo el factor homosexual de la historia. Lo cierto es que Lucien Carr nunca se recuperó del incidente y todo su brillante futuro se vio truncado. Apuntaba a ser un exitoso autor como el resto de sus compañeros de la generación Beat. Él, al fin y al cabo, había sido el precursor del movimiento, pero nunca llegó a ser escritor y se conformó con una tranquila vida como editor en un periódico. En lugar de convertirse en un escritor de la generación Beat, un movimiento que él prácticamente desarrolló, Lucien Carr terminó siendo su musa. Y esta historia pasó a ser conocida como el crimen que dio comienzo a la generación Beat. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Sucedió tal y como Lucien Carr dijo? ¿Era un crimen inevitable? ¿O hay otro lado en esta historia? Decídmelo en los comentarios. Si no habéis visto la película Kill Your Darlings, Amores Asesinos os la recomiendo. Además de que tiene un reparto maravilloso y una estética dark academia preciosa, es una película excelente. Enfoca esta misma historia desde otro ángulo y está narrada desde la perspectiva de Allen Ginsberg, tomándose ciertas libertades creativas, eso sí. Si la habéis visto, decidme lo que os ha parecido en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de La Orden del Dragón. África C, Alejandro de Rebón Portillo, Acatisia, Tristania Wolf, Yolani Olano y María del Carmen Arroyo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto.